Como decía Diego, se abrió la puerta y empiezan los candidatos a ir al interior. Ya lo vamos a tener seguramente por Brickman, están recorriendo todas las zonas. Así que bueno, en este caso el Luis juez de visita ayer por Porteña. Decía esto en conferencia, lo vemos. Bueno, agradecerles que sé que es complicado, un horario complicado, un día a la semana, un lunes complicado, que estén acá, que se hayan movilizado. Venimos de una jornada interesante, la verdad que con mucha participación, con mucha actividad para hacer un día lunes, un día laborable, en horarios complejos. Hemos tenido y venimos teniendo una importante voluntad y gana de participación. Yo voy así, una pequeña introducción para que después los periodistas pregunten y después hablamos nosotros lo que haga falta. ¿Así o siempre van a estar los medios? Sí, sí van a estar los medios. Ah, bueno. Ustedes saben que tengo que cuidar la lengua ya, porque si no, mañana soy tapa de Clarín. Pero digo, bueno, agradecerles, contarles que estamos haciendo, ganando tiempo. Así nos pasa y es lo único que tenemos, la única herramienta que tenemos cuando uno enfrenta a los poderosos, los que manejan los tiempos, los recursos, la plata, los presupuestos, la vida y el futuro nuestro, nosotros los que tenemos la posibilidad o la gana y la voluntad de disputarle a ellos, lo único que tenemos es aprovechar el tiempo. Estamos aprovechando el tiempo, aprovechando el tiempo que todavía no sabemos cuándo se va a votar, cómo se va a votar, qué va a pasar, que es toda una gran incertidumbre, porque el gobierno va a manejar las condiciones electorales como hace siempre, conforme a su conveniencia. Entonces, si le sirve o no le sirve, en el medio mundial nos pueden sacar la reelección y para este pueblo no es poca cosa. Nos pueden adelantar, nos pueden atrasar, nos pueden sacarla a paso o no. Solo Dios sabe lo que pueden hacer, ellos lo van a hacer siempre pensando en sus mezquinos y miserables intereses. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tiempo y aprovechar el tiempo. ¿Qué significa eso? Esto, juntarnos, organizarnos, hablar, recorrer, caminar, visitar, escuchar a la gente, preparar los equipos, ir preparando a nuestros dirigentes políticos en cada uno de los lugares, de nuestras dirigentes para que vayan preparando las plataformas de gobierno, armar con tiempo y con mucha paciencia y con mucha inteligencia nuestra propuesta de gobierno para que no solamente alcance a contener dirigentes fuertemente posicionados y fuertemente conocidos en cada una de las geografías de los lugares que pretendemos gobernar, sino también que tengan un plan de gobierno y tengan un equipo de gobierno. No va a ser fácil después de veintipico de años, casi un cuarto de siglo de gobierno del peronismo en la provincia de Córdoba, que nosotros de un día para el otro podamos convertirnos en una opción de gobierno, aun cuando tengamos electoralmente todas las chances si la gente no nos ve con equipo, con preparación, con propuestas, con dirigentes fuertemente posicionados. Entonces estamos haciendo eso, aprovechando el tiempo, recorriendo, visitando, organizando o no, contarle algunas impresiones que no dejan de ser impresiones, más allá de que pueden tener algún grado de realidad numérica, porque hoy no hay encuesta en Córdoba que no diga que junto por el cambio gana la provincia el año que viene, y eso lo sabe, por primera vez el peronismo en veinticuatro, veinticinco años olfatea que se le puede acabar el poder, que el ciclo se puede estar agotando, pero bueno, eso no es un trámite, no quiere decir que ya el año que viene la cosa está decidida, quiere decir que tenemos una gran posibilidad, una gran oportunidad, una gran chance que la vamos a tener que aprovechar, la vamos a tener que aprovechar con inteligencia, con tiempo, con trabajo, con organización, pero es una gran posibilidad, no la teníamos antes. Esta posibilidad, cuando el peronismo gobierna, se abroquela de tal manera, sierra, se convierte casi en monolítico, donde se hace muy complejo poder disputarle el poder. Bueno, yo olfateo después de la elección del año pasado, donde ganamos casi por un millón cien mil votos, de que hay una decisión de cambio, que la gente está cansada, que le pueda reconocer al gobierno algunas cosas buenas, algunas otras no tan buenas, que hay un montón de cosas en el debe, pero que no tiene la esperanza que esto vaya a suceder con la continuidad de menos de lo mismo, ¿no? Porque la verdad lo digo con mucho respeto, de la suelta no está más, es que Arendt y sin reelección, lo que viene, la propuesta del peronismo, lo que viene es menos de lo mismo, no es más de lo mismo, es menos de lo mismo. Menos calidad dirigencial, menos compromiso político, menos códigos, es menos de lo mismo. Y no estoy hablando mal de ningún dirigente, ni mucho menos con el que me toque confrontar el año que viene. Estoy diciendo la verdad. Esto pasó históricamente, pasa históricamente. Cuando hay dirigentes con fuerte nivel de liderazgo, lo que viene, por lo general, cuando se agotan los ciclos, es menos de lo mismo. O sea, esto le pasó al radicalismo con Angelo y Mestre Padre, le pasó al peronismo, le va a pasar al peronismo con De La Sota y Esquiareti. Entonces vamos a tener una oportunidad, y ahí es donde se abren las oportunidades. Las oportunidades se abren cuando esos liderazgos tan consolidados, tan fuertes, tan difíciles de poder entrarle, por el paso del tiempo, por circunstancias, etcétera, etcétera, permiten que se nos abra una oportunidad. Y ahí tenemos una posibilidad. Por eso, chicas, yo quería decirles, esa oportunidad no la podemos dejar pasar. No hay que desaprovecharla. Entonces hay que organizarse, hay que trabajar, hay que prepararse, hay que caminar, hay que recorrer, hay que consolidar nuestras propuestas, hay que hacerlo en la ciudad, en el pueblo, en el departamento, en la provincia, y convertirnos en una opción, que la gente nos vea como una opción de gobierno. Uno olfatea que la posibilidad de gobernar la provincia de Córdoba es una posibilidad puntual, patente, tangible, pero hay que construirla. Y en eso estamos. Hay que construir nuestra relación con los aliados del espacio político, con los radicales, con la gente del PRO, con los independientes, con la gente de los otros partidos, por supuesto con los dirigentes del Frente Cívico, buscando, seleccionando, viendo, eligiendo la mejor persona, con quién, a ver con quién llegamos, con quién ganamos, con fulano, bueno, vamos con fulano, evitando las peleas, las discusiones, evitando que los dirigentes nos vengan desde arriba para abajo, hacernos pelear, bueno, tenemos que ir a un interno para elegir, no tenemos que elegir nada, ustedes tienen que elegir con qué sienten que van a ganar el pueblo, con qué sienten que van a ganar la ciudad, a ver, con fulano, con mengano, después no importa qué partido sea, de qué color partido sea, mientras sea de puntos por el cambio. Evitar unas confrontaciones entre nosotros, que muchas veces nos hacen perder tiempo, nos ponen en lugares muy incómodos, y después generan cicatrices, situaciones de las que no se vuelve tan fácilmente, porque cuando uno confronta, pelea, y cuando pelea, genera, aun cuando no lo quiera, genera heridas que por lo que dan pueden subsistir, entonces, yo soy de los que ando pregonando eso, no dejarnos empujar a las disputas estúpidas, el enemigo está en la vereda del frente, no está acá adentro, el enemigo es el que se quedó con el poder hace 24 años, y nos jode de la vida a cada uno de nosotros, nos hace la vida imposible, nos ha hecho creer que no se les puede ganar, que no se puede discutir, que no se puede plantear nada distinto, que esto es todo lo que hay, entonces yo digo, no perdamos de vista donde está el enemigo, en otra época política vos te podías dar el lujo, yo no creo que tengamos tiempo nosotros que perder en discusiones internas entre nosotros, la posibilidad de dar la pelea, ustedes tienen que elegir, con qué herramienta, con qué dirigente o dirigente, ustedes crean que esa pelea hay que darla, y todos incolumnarnos atrás de esa persona, todos, todos, sin discusión, sin conductas miserables, sin actitudes chicaneras, sin actitudes especuladoras, quien es, fulano de tal, esta mujer, bueno, vamos atrás de ella, vamos todos atrás de ella, acompañémoslo, e intentemos evitar que estos tipos se vuelvan a perpetuar en el poder, porque tienen la plata, el tiempo, los recursos, y claramente como ellos, la selección de dirigentes, lo hacen con el dedo, con el poder, no tienen las dificultades que tenemos nosotros, que tenemos que articular una amalgama de colores políticos, de pensamientos distintos, pero que ahí está la riqueza nuestra, la riqueza nuestra está en eso, en saber que por ahí no pensamos todos los iguales, todos los temas, pero que tenemos todos los mismos valores, acá hay gente decente, acá podemos pensar de una forma u otra, pero acá no hay duda que los que están son honorables, son decentes, gente transparente, gente que no te va a venir a meterse en la política para hacerse rico, para robar a los vecinos, entonces eso para nosotros, para mí, lo personal, es mucho más importante que la coincidencia ideológica, la coincidencia de valores, coincidir en una matriz de valores, y eso a nosotros nos pone en un lugar, que si se nos da, puede ayudar en serio a contribuir en este país, lo que le está faltando, porque no nos comamos el verso, chica, la grieta no es ideológica en la Argentina, la grieta es moral, es ética, no, no, no es que la izquierda, la derecha, muy bien, ahí está, entonces, parte de esta conferencia, este discurso, esta charla, que brindó Luis Juez, en la jornada de ayer, en la localidad vecina de Porteña, bueno, muy bien, dando a conocer un poco sus...